¡Ja! ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un Elecciones de Nakamas Para ya celebrar prácticamente que no queda nada para que vuelva One Piece su Nakamas Es que si no ha salido hoy, el capítulo sale mañana No queda nada, no queda nada, no queda nada, no queda nada Pero Nakamasuelis, antes de comenzar con el Elecciones de Nakamas, quiero comentaros una cosita muy importante Y es que este vídeo está patrocinado, ¿de acuerdo? Nakamasuelis, está patrocinado por Rhinoshield Seguro que ya conocéis muchísimos la marca porque ya hemos colaborado muchas veces Y esta vez es especial porque Rhinoshield es el patrocinador principal del Nakama Fest Gracias a Rhinoshield el Nakama Fest puede ser un poquito mejor Nos aportará material y habrá muchas sorpresas que seguro que os gustan mucho tanto dentro del Nakama Fest como fuera de este ¿Tal vez algún sorteito? Rhinoshield cuenta con muchísimas licencias oficiales para llevar a cabo fundas y otra clase de accesorios para móviles, Apple Watch, iPad y demás Y entre ellas cuenta con muchísimas de las que nos gustan a nosotros Es decir, pues One Piece, Dragon Ball, Naruto, Shingeki no Kyojin Y luego ya tirando un poquito más al cómico, novela, pues Marvel, Harry Potter y un larguísimo, etc. Que os invito a que veáis en su web Yo dispongo de varias fundas, como podréis ver, pues por ejemplo esta de los Wanted de los Mugiwaras O esta con un Luffy pepinísimo Snake Man, como veis pueden ser tanto transparentes como opacas Y son reconocidas mundialmente por su extrema protección e impactos de más de 3 metros y medio Normal, ¿cómo no va a proteger tanto una funda si en mi caso tengo a la Boom metido aquí? La Boom resiste cualquier hostia Normalmente las fundas de otras marcas suelen ser más rígidas, más pesadas O no te permiten tener una personalización propia del diseño, como por ejemplo poner tu nombre En este caso Nakamas, todo está metido en uno Hay cositas importantes a destacar Por un lado que los envíos son disponibles a absolutamente todo el mundo Que las fundas tienen garantía de por vida, toma ya Es decir, que si se daña la funda, que si por lo que sea se te cae el móvil Y de repente ves que la Boom tiene alguna herida más de la que realmente correspondería Pues te la intercambian Y es importante destacar que está prácticamente disponible para la mayoría de móviles Todos los iPhone y la gran mayoría de los Android Y como no Nakamas, como no, siempre que viene una promo de estas El Tito Quinto y en este caso también el Nakama Fest Intentamos buscar un beneficio para vosotros Nakamas, más allá de la propia web Y es que si ponéis el código que tenéis aquí Con el código Nakama, fácil y sencillo, Nakama Fest Yo os llamo Nakamas, pues pues ya está Nakama, tenéis un 20% de descuento en toda la web Con todas las ventajas anteriormente comentadas Así que Nakamas, tanto en la descripción como en un comentario fijado Ahí debajo, en los comentarios, tenéis los enlaces por si queréis acceder a la promoción Muy bien Nakamasueli, si una vez dicho esto, comencemos con el ¡Elecciones de Nakamas! Para estrenar el videíto, nuestra capitana Pauli hace la siguiente elección Buggy o Arlong Empezamos ahí bien, empezamos suavecito para ir calentando Y es que a ver, yo realmente no los podría catalogar en el mismo aspecto Porque Buggy sí que empezó siendo un villano Pero es que ahora es un villano Yo creo que ni Oda sabe lo que es Buggy O sea, lo único que tenemos claro es que es un Yonko Es lo único claro Entonces a ver, como villano me quedo con Arlong Porque como villano, Arlong es de lo mejorcito que ha traído One Piece No será el más fuerte de todos, ni mucho menos Pero es uno de los que más trasfondo tiene Uno de los que más justificado, entre muchas, muchísimas comillas Tiene las actuaciones malvadas y de villano que hace Por ese pasado con Fisher-Tiger, con el racismo que sufrió Con todo el tema de la isla de Ojin, Kizaru y demás Y sin embargo, Buggy no tiene un desarrollo como villano Es malo y ya está Es más, realmente no tiene razón para ser malo Porque vino de la tripulación de Roger Debería de ser más bueno que malo Pero claro, Buggy ha tenido una evolución y un cambio bastante curioso Entonces, como villano me quedo con Arlong Pero como personaje me quedo sin ninguna duda con Buggy O sea, míralo Es un don nadie que acaba siendo un Yonko Y probablemente acabe siendo el rey de los piratas antes que Luffy ¿Cómo no puedo preferir ese antes que Arlong? JVM hace la siguiente elección Aprender esgrima de Zoro o aprender cocina de Sanji Interesante Aquí estamos ante un experto culinario rey del gordeo absoluto Con lo que siento mucho por mi fanatismo de Zoro Eso lo tengo que dejar de lado en esta ocasión Pero yo, a mí, me encantaría aprender la cocina de Sanji No me desagrada cocinar, no es mi pasión Pero me gusta bastante cocinar Me gusta aún más comer Con lo que, vamos, beneficios por todos los lados Lógicamente, si estuviera en el mundo de One Piece Me quedo con el esgrima de Zoro, ¿no? ¿Dónde va a parar? Prefiero meter cortes a caído Que saber cocinarte unas pechugas de pollo Pero en este mundo real, pues bueno, pues cortar al estilo de Zoro Como mucho me sirve para talar un par de árboles Y para cortar perfectamente las pechugas de pollo Que después cocinaré con la habilidad de Sanji Con lo que la cocinita de Sanji Vinny Smoke 10 de 10, me la quedo, lo firmo ya En este caso tengo la respuesta clara Y me duele tenerla clara Me duele mucho Porque Doflamingo, para mí, hasta la fecha Es el mejor villano, sin ninguna duda Que ha tenido y ha traído One Piece Y esto me duele Porque Kaido Es que pudo haber sido el mejor villano O sea, Oda tuvo una oportunidad Espectacular de darle Un trasfondo increíble a Kaido Y que realmente se quedó en algo muy básico Kaido, un personaje que la manera en la que se presenta Es un tío que intenta morir Porque lo único capaz de hacerle sentir algo Es la muerte Que vive constantemente deprimido Y que no para de beber Y que al principio de su aventura Él creía ser Joy Boy Y creía que iba a cambiar el mundo Y al final acabó siendo un Joy Boy frustrado Un intento de Joy Boy Todo esto te lo presentan Pero no te explican cómo cambia Cuál es la involución de este personaje Porque empezó intentando ser Joy Boy Y acabó siendo alcohólico E intentando desear la propia muerte suya Y la de los demás Todo eso, en un flashback de tres capítulos Podría haber hecho a Kaido El mejor villano de todo el puto manga de One Piece Y uno de los mejores de todo el anime ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le hizo cambiar de opinión? ¿Tan traumática fue la experiencia En la tripulación de Rox Dyshebek? ¿Es que se fue dando cuenta acaso De que no era Joy Boy? ¿De que había alguien como Roger, por ejemplo? ¿O tal vez alguien en un futuro Que efectivamente le pasaba por encima Y le adelantaba por la derecha Y ese sí que era Joy Boy? Oda, ¿por qué no explicaste nada de esto? ¿Tuviste una oportunidad increíble? ¿Preciosa en todo el arco de Wano? Y no, no nos diste casi nada Nos diste ese pequeño flashback Mezclado con el flashback de King En el que sí, decía ser Joy Boy y no sé qué Pero desarrollalo un poco Llegas a darle tres capítulos, no más De desarrollo que tres capítulos en One Piece Con la buena narrativa que tienen Dan pa' mucho Y desperdició esa oportunidad Nakamas Es algo que a mí me duele mucho Porque Kaido podría haber sido el mejor villano Pero sigue siéndolo Doflamingo Es más, es que Doflamingo Sí que tiene este flashback Y Doflamingo se explica Por qué tiene esas actuaciones de loco Por qué se crea un dios Pues porque fue un tenrubito Se sabe que conoce algo del tesoro nacional de Marijoa Y por eso, aunque ya no sea un tenrubito Lo tratan como tal Incluso Arlong, como he mencionado antes Cientos de capítulos después En la isla, Jojin tiene un flashback Que justifica sus actos del capítulo 20 y 30 Entonces, si personajes como estos lo tienen ¿Por qué Kaido no lo tiene? El villano que podría haber sido el mejor villano Me duele Bruno hace la siguiente preguntita ¿Que Lou y Kid mueran O que regresen Big Mom y Kaido? Pues bueno, la verdad que respecto a este... Dolor Dolor Es lo que siento al ver como Oda Tratando de inculcarnos sus valores De la no muerte Sino de la alegría Como a día de hoy sus nakamas Los nakamas de Oda Osamos plantearnos tan siquiera esas situaciones ¿Acaso Oda Ha fracasado en su intento De inculcarnos dichos valores? Quinto filósofo ¿Tú qué coño haces aquí Y qué haces opinando? Recuerda que no eres canon No tienes derecho a opinar Pues en ese cartel de ahí No pone lo mismo Quinto ¿Quién ha puesto ese cartel ahí? Décimo Bueno, a ver A lo que iba ¿Vale? Perdón Entre que mueran Lou y Kid O que regresen Big Mom y Kaido Honestamente Un regreso de Big Mom y Kaido Sería espectacular Para el fandom ¿No? O sea, como una revancha O un lo que sea Que se vuelven a liar Para esta vez Ir a favor de De los muy guaras O en contra de los muy guaras Porque quieren venganza Cualquier fumada rara Sería fantástica Sería puto cine Eso es así Pero para la trama Sería peligroso Porque ya poco a poco Oda va quitándose Villanos difíciles Que le han costado Mucho tiempo quitarse Como Big Mom y Kaido De por medio Ahora Está centrándose en otras cosas Ahora lo siguiente Es Kurohige Tal vez Shanks Y después de toda esa gente Irá al gobierno mundial Probablemente Volver a meter a Kaido Y a Big Mom Sería un problema Para el desarrollo de la trama O de cómo se los vuelve A quitar del medio Oda O eso es lo que pienso yo Luego realmente A ver No tiene por qué ser complicado Quitárselos del medio Si te meten un Shanks Un Kurohige Un Garling Un Im Incluso deseando Que desaparezcan Y desaparecen Y para demostrar el poder De Im Pues mira Te uso a Kaido Y a Big Mom Pero yo creo que el fin De estos ya fue en Wano Aunque fue un fin Un poco raro Y polémico ¿No? Con eso de que Desaparecieran Y no se viera Y no se viera como mueren Aunque se entienda Que murieran Pero bueno Quien sabe Yo desde luego Me quedo con la muerte De Keith y Lowe Para dar mucho más drama Mucha más tensión A la situación Y que mueran Y que de esa manera Tampoco aparezcan Kaido y Big Mom más Y One Piece Se vaya cerrando En un embudo Que lleve todo A lo que está llevando ahora Kurohige, Shanks, Baggy El gobierno mundial Y Luffy Y con eso ya se quede Todo bien cerradito Ahora Que pasara lo otro Vamos Yo Si Oda sabe Cómo salir de esa Y que no sea polémico Ni quede mal el asunto Vamos yo Que Kaido y Big Mom Entren vamos Pero entrad Calentad que volvéis a salir ¿Sabes? O sea vamos Kaido y Big Mom otra vez En realidad sería espectacular Pero yo creo Que para el bien de la obra Sería que todos murieran Nakama Si te está gustando el videíto Me encantaría Por favor pedirte Que fueras ahí debajo Le dieras al botoncito De suscripción Y me ayudes a seguir creciendo Y estemos un pasito más cerca De hacer al quinto filósofo canon Que recordad Que mi promesa Es que si llegamos a 200.000 Nakamas Aquí en Youtube Haré una ceremonia En la que haremos canon Al quinto filósofo Javi hace la siguiente elección Que One Piece acabe en un año O acabe en 10 años Hombre a ver Es que Cuanto más me des a elegir Voy a elegir eso Creo que los fans de One Piece Que somos muy enganchaos a la serie No estamos preparados Para que acabe O sea no lo vamos a estar Ni ahora Ni en 5 años Ni en 10 años Ni nunca Es una historia que lleva Acompañándonos Pues bueno pues No toda la vida Pero prácticamente Como si nos llevara Acompañando toda la vida Por lo menos Desde hace mucho tiempo Yo en mi caso Lleva ya 9 años Más o menos Acompañándome Habrá gente A la que más Habrá gente a la que menos Pero que lo vive Igual de intenso Y realmente Si acabara en un año Yo creo que nadie O muy poca gente Estaríamos preparados mentalmente Para que One Piece De repente Pase a dejar de existir En nuestra vida De una manera u otra Lógicamente Seguiría habiendo cositas Pero no es lo mismo A que no tengamos Nuestro capítulo semanal Un año lo veo demasiado pronto Así que de calle Elijo 10 años Porque creo que 10 años Sería algo Pues bueno que Poco a poco puedes ir Preparándote mentalmente ¿No? Jordi Colomer Hace la siguiente elección De Nakamasuelis Que Usopp muera O que no muera Esta creo que ya La he respondido alguna vez Lo que pasa es que Respondo tantas Que no me acuerdo Este tema es complejo ¿Vale? Porque Usopp es un personaje Que ambas cosas Se encajarían bastante bien Lo que pasa es que Que si a Oda le cuesta tanto matar Realmente mataría A un Mugiwara Es verdad que la serie Pues poco a poco Irá haciéndose más dura Y demás Y sobre todo Que bueno Usopp tiene un sueño Que es probablemente El más apto Para que la muerte Sea una manera De cumplir ese sueño Luffy Da igual que muera o no muera Para ser el rey de los piratas Sanji Para descubrir el Old Blue Zoro para ser el mejor Espadachín De hecho todo lo contrario No puede morir Y así con todos los personajes Excepto Usopp El sueño de Usopp Es ser uno de los guerreros Más valientes ¿No? Ser el guerrero más valiente Tal vez pues bueno Pues que mejor Que demostrar valentía Ante no tener miedo a la muerte Entonces claro Como demuestras Que no tienes miedo a la muerte Una es enfrentándote a ella Y otra es Sabiendo que vas a morir Si o si Entonces claro Si lo tiramos por ese lado Pues Usopp es el que Más probabilidades tiene De que muera Y a mi sinceramente Me dolería muchísimo Pero creo que Haría un gran papel en Usopp Y de hecho esto encajaría Un poco esa teoría Que tengo de que Usopp Está escrito del revés Porque al principio Usopp contó a Kaya Un montón de mentiras Un montón de historias Que eran mentiras Pero que ya sabemos Que todo lo que cuenta Usopp Poco a poco Se va haciendo realidad Esto podría ser Porque llegará un punto En la historia de Usopp En la que morirá No podrá volver A donde Kaya Y al no poder volver A donde esta mujer No podrá contarle Todas las historias Que ha vivido Pero eso no importará Porque en su momento Ya las contó Empezó siendo mentira Pero acabó convirtiendo En todas verdad Y no pudo volver A contárselas Porque murió Pero como ya se las contó No hay ningún problema Es decir Usopp Para mi Está escrito del revés Y esta es una de las razones Fuertes por las que Si que podría morir Con lo que yo Entre que muera o que no muera Por darle ese toque poético Y filosófico Me quedo con que muera Zamora hace la siguiente Lección de Nakamasuelis Que reconozcan a Luffy En todas las islas Como un Yonkou O que llega a alguna isla Y que no sepan quién es Esta oportunidad Yo creo que es algo Que ya es una oportunidad perdida Porque eso podía pasar En Wano Porque Wano Es un lugar cerrado Un lugar aislado Y ningún samurái Ni nadie de Wano Que no haya salido nunca Entiende lo que es un Yonkou Más allá del propio Kaido Entonces en ese sitio Si que estaría guapo Que hubiera pasado Pero ahora en todos los lados En Elbath En Heb Donde sea Conocen lo que es un Yonkou Con lo que es difícil A mi me gustaría Yo preferiría Que llegaran a un lugar Y no tuvieran ni idea De quién es Luffy Y eso pues Hiciera pues un poco Como un restart a la serie ¿No? Y un pues bueno Pues no parte bajo Ningún privilegio Ni ventaja Como quien dice Entonces a mi eso Me gustaría bastante Pero dudo mucho que pase Porque ya todo lo que queda En principio Está abierto al mundo A excepción de que En Laugh Tale O tal vez Lode Star Haya civilización Que lo dudo Pero que haya civilización Y esté también cerrada al mundo En ese caso Ahí podríamos tener Esa sorpresa De que no conozcan a Luffy Pero lo veo difícil Y para terminar este Elecciones de Nakamas Nuestra Nakama Manuel Hace esta elección de aquí Ver una pelea De Luffy vs Roger O versus O Luffy vs Rock Pues a ver Las dos estarían guapas Pero yo descartaría La de Rocks Para ver sin ninguna duda La de Roger ¿Por qué? Por lo siguiente Luffy ya va a tener batallas Contra enemigos finales malvados Como es Kurohige O como será Improbablemente Rocks Sería épico Pero sería sumar una masa a esto Mientras que Luffy Que yo sepa Todavía no ha tenido Una batalla De buen rollo Como quien dice Es decir La que podría ser Contra Shanks por ejemplo Pero no sabemos si se dará El mejor ejemplo Es un Roger Contra Shirohige Esa batalla Los dos eran rivales Y se daban de hostias Pero luego se juntaban Las tripulaciones Y brindaban Cantaban Bebían Comían Y de todo Y eso a mi es algo Que me encantaría Que se diera con Luffy Entonces Si Luffy enfrentara a Roger Pasaría a esto Sería cambiar Literalmente a Shirohige Y poner a Luffy Y eso sería precioso Y espectacular Mientras que contra Rocks Sería pues algo así Como un simil Contra Kurohige Y eso ya lo vamos a ver Con lo que me da igual eso Yo quitaría a Rocks Y pondría un Roger Versus Luffy De calle Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis De mi vida Y de mi corazón Hasta aquí llegaría Este Elecciones de Nakamas El cual Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Espero que os hayáis reído Que hayáis pensado un poquito Y sobre todo Que hayáis disfrutado Y recordad Que One Piece Vuelve ya de ya Si os ha gustado el videito Como siempre Nakamas Me encantaría pediros Por favor Que fuerais ahí debajo Le dierais al botoncito De suscripción Me ayudéis a crecer Ayudéis a hacer Al quinto filósofo canon Y que esto siga Durante muchísimo tiempo Aquí en nuestro barco También os recuerdo Que tenéis un 20% Con el código Nakama En Rhinoshield Por si queréis ir ahí debajo En la descripción En el comentario fijado Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!